Se pensó, se trabajó y al final de cuentas se logró. Sí, claro, o sea, estábamos convencidas, enfocadas en que teníamos que... Era un partido de matar o morir, entonces veníamos enfocadas con mucha confianza de que sabíamos que somos un gran equipo, que lo veníamos trabajando, que al final se vio reflejado en la cancha y se logró el objetivo. Oye, es uno de los goles más importantes de toda tu carrera. Yo creo que es el más importante. Nunca, hace un año no me imaginaba estar aquí, pero estoy agradecida con Dios de esta oportunidad y más de este gol que le ayudó a mi equipo al pasar a cuartos de final. Ahora no importa el rival, Brasil-España, hay que seguir adelante. Claro, o sea, no importa, el que nos pongan enfrente, vamos a dar con todo. México ya dio un golpe de autoridad y sabemos que vamos a levantar esa copa. Y la afición increíble el día de hoy. Sí, claro, o sea, vinieron desde México, de varios lados, entonces estamos muy agradecidos también con ellos porque son un motor importante para la confianza y el objetivo. Pocos tal vez creían, Alexia, pero la confianza en ustedes nunca la perdieron. No, nunca se perdió, lo platicamos, sabíamos que si no llegábamos con confianza no se iba a lograr y desde que pisamos, desde que llegamos al estadio, vimos un gran paso que era el objetivo y la confianza. Un mensaje para todo México. No, que muchas gracias, muchas gracias por apoyarnos, por nunca dejarnos solas y esto también es por ustedes. Gracias. 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 Gracias.